Hola otra vez, ya que tienes a tu Foldscope armado, lo que vas a querer hacer es ver muestras, ¿cierto? Bueno, vas a tomar tus portoobjetos de papel, te muestro tres, ¿por qué? Porque sobre de uno de ellos, del lado que tú quieras, vas a colocar una de las pegatinas que vienen en tu set de adheribles Ella va a formar la cara de tu portoobjetos Cuando lo volteas, vas a tener una micropiscina Ahí podrás poner gotitas o pequeñas muestras de vegetales o de microorganismos Y después las cubrirás con otra pegatina, es decir, pegatina de un lado, pegatina del otro, totalmente cubierto Para poder observar este portoobjetos en tu Foldscope, tomarás otros dos y los pondrás encima de tu muestra Esto es para aumentar un poquito el grosor Ahora, tomando en cuenta que la pegatina estaba aquí O que la parte de la muestra es la de hasta abajo Esa parte es la que vas a poner más cerca a tu lente ¿Y cómo lo vas a hacer? Así, sin pegar tus portoobjetos para que los puedas utilizar después Vas a colocarlos apoyándote de estas incisiones Y tomando en cuenta las flechas que están aquí marcadas Se introducen con cuidado Es aquí donde les mencionaba en otro video que si no entra este portoobjetos Hay que abrir un poquito más esta ranura con un cúter o alguna navaja Entra aquí esta parte primero Y después debes de entrar en el lado opuesto Levantando la pestaña ¿Sí? Vean Queda en medio de esta parte azul Muy bien Ya que hicieron esto Alineen manualmente La muestra Vean que en el centro de este rectángulo se alcanza a ver el agujero que es el lente Pues así van a quedar sus muestras montadas Y después el sujetador va a hacer el trabajo Y listo Ya podrán observar a contraluz Ahora, si tú quieres trabajar con un portoobjetos de cristal El procedimiento es el mismo Saca siempre tus portoobjetos con mucho cuidado El portoobjetos de cristal Lo puedes utilizar de la misma manera que fueron los de papel Hay una pequeña diferencia El portoobjetos deberás de cubrirlo con una cinta adhesiva Al igual que se hace con los de papel Puedes utilizar también un cubriobjetos de cristal Pero ten cuidado de no cortarte con él Las muestras Se nos enfocaron muy bien Están colocadas aquí Debes de poner la muestra siempre lo más cercano posible al lente Y lo mismo Abres con cuidado Colocas la muestra Se alcanza a ver el brillo Abres Del otro lado Y le introduces Las entras Y listo Puedes observar Podríamos intentar ver si esto funcionó La luz no es muy intensa Pero bueno Esa es la parte Que tú tienes que ir siguiendo Espero que este mini tutorial Te sea de utilidad Para trabajar con tu false call Saludos a todos